¿Cómo estás, boy? ¿Qué piensas estás haciendo? ¡Hey! ¿Qué onda? Soy Jigsaw15001 ¡Hey! Y sean bienvenidos a un nuevo fucking video, bro! Y como pueden ver, aquí nos está acompañando el Fabio Rushis El primo más huevón que puede existir en el planeta Ya se la saben, eh Y pues con el video que hicimos hace rato Que hicimos yo, el Fabio y el Danny Boy de Buscando el Mejor Dogo Aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora Les dijimos que en el próximo video, o sea, en este Que vamos a buscar el mejor taco De carne asada Así es, amigos, sí, pues Vamos para allá Así que vamos a ir a tres taquerías diferentes Así como lo hicimos con los hot dogs Vamos a probarlos, nomás va a ser taco de asado Así es, no, no va a ser de tripa ni de... Sí, porque le van a decir, no, es que en ese lugar Son mejor los de tripa, no, los de Pastora Ahí está más bueno, no, los de asado Así que nomás puro taco de asado Ya, después hacemos uno de Pastor Entonces el primero que vamos a ir es al chamberete Así que fuga, ¿no, Fabio? Fuga, en 100 El Fabio quería dejar de grabar porque pasó una chota Es que dije, no, van a ser de pedo Es cada tu serie en Leandro No pasa nada, bro Así que fuga Ah, publicidad Si nunca has comprado aquí fruta y verdura No era chido Ah, y de hecho en el chamberete andamos ahorita Usan verdura y fruta Así que ya te vemos Vamos a ver buenos puntos positivos Ah, huevo ¡Vamos! Listo, Fabio, para probarlos El Fabio nunca los ha probado No, nunca los he probado Alguna vez vinieron estos mens en dragones Pero yo no los acompañé, creo Así que a ver qué tal Vamos a darle A ver, todo este desastre Ahí va Vamos a ver, está jugosón, no, Fabio Pero muy sabroso Ay, ya se apareció uno, güey Ni pedo, bro Vamos a ver, está jugués, bro A ver I like it No, esto sube Sí Bro, se me cayeron los tacos, bro ¿A ti también, cabrón? Casi, casi No, neta Para empezar este video Empezó muy bien, eh Así que Vamos al siguiente Fue, Fabio Bueno, Dani, acaba este, güey Dejaré que termines, bro Espérame, espérame Ahorita desaparece ¿Desmare, güey? Ya sé ¿Es que tú te le echas un desmare? Yo casi no, bro Es que estoy a dieta Y bueno, los de aquí estamos en la segunda taquería Vamos llegando Y son los tacos Armando Que ahorita se los vamos a grabar más para allá Que estos tacos Sí grabamos también aquí Los Tragones Hace rato, ¿no? Como hace dos años también O son Dos años No, uno, uno Hace como uno y en Casio, más o menos El problema de estos tacos, raza Es que están bien pinches buenos Pero Están bien cariñosos Yo creo que son los más caros de la ciudad, ¿no? Sí, sí, son los más caros de la ciudad Creo yo, creo yo Sí, yo Estamos dudando en venir aquí Por lo caro que está Pero pues Como son los más buenos Hay que ponerlos en esta lista Así que Vamos y esperemos salga todo bien Y si nos alcance 3, 2, 1 Te mata Bueno, raza, ya andamos aquí Ya pedimos nuestra orden Yo pido dos de azada El Fabi y uno de azada Y una chicharrón Y una como tostada de chicharrón O sea, no más para probar algo nuevo No tiene nada que ver Pero bueno, más para que esté Y pedimos qué? Pedimos de beber uno Vamos a hacer las skips Saludos al compad Chuyo Y al compad Sergio Life Chinderado, bro A mí es un desastre, bro Pero A ver, ¿cómo te quedaron, bro? Ah, vamos a ver Están bien reportados, ¿no, bro? Eso ¿Pues se me limonan? Sí, pues Yo ya me estoy chingando mi taquillo, bro ¿Neta? Sí Digo, a lo que voy a ver Y bueno, gracias Después de salir de los tacos hermandos Ya estoy muy lleno, la verdad Y por eso nos venimos aquí a un parque Para hacer tiempo Vamos a correr, Fabio ¿Qué? Bestia, no Bueno, ahí está el gym Ahí está el gym Ahorita vamos a ir allá a darle Para bajar la comidita Nada más pero pedo Vamos aquí Venimos aquí a relajarnos un rato Que baja la comida Para ir a último destino A la taquería El Taco Real ¿Y cómo la ves, Fabio? ¿Cómo va todo esto? No, está muy brutal esto Pero pues Todo que sea por No, por descubrir la verdad Que de hecho es lo que estamos viendo yo y el Fabi Que pues estos videos están un poquito difícil ¿Por qué? Porque nos chingamos dos del chambarete Dos del Taco Armando Y ahorita en el Taco Real Yo creo que nos vamos a chingar uno No, no, Fabi Porque dos estaría muy brutal Listo Sí, dije que sí Y de hecho queremos el siguiente video Buscar las mejores hamburguesas de Hermosillo De aquí de la ciudad Ya hicimos dos Ya estamos haciendo tacos El próximo queremos que sea el de hamburguesas Pero yo creo que sí se merece una meta de likes esta sección Reza Porque pues Sí, estamos algo de feria Comemos un chingo y está cabrón O sea, mantenemos O sea, no mames O sea, lo tendría que comerme puros dos Yo que asqueo los dos De los tacos casi no Porque pues Sabrosos, ¿no? Estos dos lugares han salido muy buenos Ahorita que vemos al otro Yo creo que también sabemos que es bueno Pero pues Pero está cabrón Está cabrón Así que Está probando a burras, ¿eh? Nos los patrocinaron todo Ojalá, güey Ojalá Ojalá fuera real Entonces hoy tú vas a poner la meta de likes ¿Cuántos para el próximo capítulo Buscando lo mejor de la ciudad Que van a ser las hamburguesas? Ok Eh, cinco millones ¿Qué? Nada de broma Eh, me dijiste mil trescientos Pero yo la neta digo mil quinientos ¿Mil quinientos? Sí, ¿sí te dijiste el que digo o no? Bueno, pues Todo se puede Todo se puede Bueno, mil quinientos Mil quinientos Y les traemos Buscando la mejor hamburguesa de la ciudad Pero bueno, raza Antes de irnos ya a la última taquería Quiero que comenten Dani Boy Maricona Porque nos tienen que acompañar en este video Porque pues en esta sección Somos yo, Fabio y Dani Boy Así que Dani Boy Maricona Hashtag Dani Boy Maricona Te pasas, Dani, eh Uno que es que deja abajo aquí Cállatelo, sí, güey El burro hablando de bodega Pero ya, Fabi Fuga para el taco real, bro Para terminar Anda, se le vio en celular a este güey Nunca contesta, cabrón Chifa, hijo de la Bueno, fuga al taco real Para terminar ya Y seleccionar el mejor taco De asada de Hermosillo ¡Vámonos! La última prueba, vámonos Va a morir, güey Bueno, raza Ya llegamos aquí El Fabi se le iba a insular como siempre Lo siento, amigos Estaba haciendo una limpia ahí Ya ordenamos Así que es hora de esperar los taquillos A ver si no me muero Si me muero Pues ya saben No los quiero Yo no te quiero No vale No, no, no bien Es broma, carna ¿Vesas que es mi primo, güey? Sí, amor Besos ahí a todos Con la fleca de Ben Affleck Sí, vale Mira la de Gone Girl, amigos Está muy curada Ahorita sí Lo bueno, aquí el taco real Es que te van a entrar Unos taquitos de frijol, ¿no, bro? No, pues para ir carmeando la Y la cebollita Aquí están las dos tecates, bro Ok, sí Todo esto, ok Ah, hispana, güey, bro ¿Seguimaldas en Spotify? Oye, Spotify es en iTunes Y en Dida Aquí Y como pueden ver Nomás pedimos uno Porque ya está Está cabrón, ¿no, Fabi? Sí, no, ya pueden dar Por favor Y esa tecate, bro Salud Oye, Vir, que es el primero No le hemos ido de esta madre A ver Dale, pues, a la B No más, ¿eh? ¿Cómo está, eh? Me gusta, bro ¿Te gusta vodka? ¿Te gusta vodka? ¿Te gusta vodka? ¿Te gusta vodka, Perón? No, yo no ¿Y después de cinco minutos De picotear el taco al Fabi Y darle limón Y entonces, madre, ya la va a morder Ahí va A la otra Vamos a su delito ¿Te recició, bro? Oye, bro ¿Qué tal? ¿Te recició? ¿Te recició? ¿Te recició? ¿Te recició? Pues, como pueden ver Fallecieron los tacos Pues, nomás era uno De volada, pues Era uno tranquitón Estuvo bueno O sea, no me supo No estaba asqueado O sea, sí me supo Y esto nos está reviviendo, bro La tecate, la Sí, es Amite el exceso Pero bueno, Raza Ya estamos aquí en mi casa Para seleccionar El ganador De esta competencia Del mejor taco De carne asada Pero antes de eso Quiero decirles Cuánto costó cada taco En cada lugar Y cuánto gastamos En general También, ¿no? Para que vean Qué pedo con los precios Y todo ese rollo El primero que fuimos Fue el chamberete El taco de asada Ahí vale 32 pesos Y por todo Que fueron dos tacos de asada Dos tacos del Fabi Y una sola vida Fueron 143 pesitos En los tacos Armando Que fue el lugar Más caro Que ahí sí Y sí nos dolió ¿No? Fábio el codote Macizo Pero muy buenos Ya saben Si quieren impresionar Ayer a chica Pues sí Deben ser ahí La gente sí La gente sí Muy buen lugar El taco de asada Ahí en tacos Armando Vale 65 pesos Yo creo que muchos Del sur ahorita Van a quedar What the fuck, bro Que sí están reportados La gente sí están llenados ¿Sí o no, Fábio? Sí, la gente sí Llenan mucho Están muy bien reportados Lo único Los tacos Armando Bueno, lo digo de una vez Bueno, ahorita Lo que necesitamos decir Por qué seleccionamos El ganador Y que en primer lugar Segundo lugar Y tercer lugar En el taco real El taco de asada Vale ¿Cuánto valía? 32 pesos también Sí, 32 pesos También 32 pesillos Y ahí gastamos 104 pesos Que solo fue un taco De asada Bueno, solo fueron Dos tacos de asada Uno mío y uno del Fabi Y dos horchatas Ah, no les dije cuánto Estamos en los tacos Armando En los tacos Armando Yo me comí dos El Fabi se comió Una de asada Y uno de chicharrón Que de chicharrón Valía 40 pesos Y nos tomamos Dos subolas Y fueron 300 Y fueron 300 pesos Amigos A la bestia Entonces estuvo cariñoso Vamos a hacer eso también En los videos Para que vean Cuánto se gasta en un video Amigos Cuánto se gastó en este video Para que vean Que no sale barato Ser youtuber 547 pesos Así que es hora de seleccionar El primer lugar Segundo lugar Y tercer lugar Para mí el primer lugar Va a ser para Tacos Armando Sí, la verdad Están muy caros Amigos Pero están muy Muy Fucking buenos Están reportados La carne está gruesosita Está grande Creo que sí Es más corte fino Creo yo Porque por algo están caros Recuerden que Estamos calificando el taco El sabor La cala y todo ese Pero no estamos calificando El lugar y todo ese pedazo Así que Tranquilos Pero pues estamos calificando Estos tres Porque estos fueron los que comentaron Más ustedes también Ya saben Así que primer lugar Tacos Armando La tortilla La tortilla También está diferente Ahí está Como que más Curso Sí Como que no se rompe Con facilidad Exacto Segundo lugar Yo voy a poner Al chamberete Al chamberete A mucha gente no le gusta Ahí porque corta mucho La carne A mí sí me gusta Porque está jugosona Y está muy cortadita Y casi nunca tiene Cueritos La neta Y está bien Sabrotésima Y al tercer lugar Se lo voy a dar A teco real Que la gente Está un poco difícil Porque el chamberete Y teco real Sí como que Estaba dudando Y dije ¿Cuál? 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 Pero no Dije el chamberete Sí me gusta Un poquito más Su jugosidad Y dije No Me voy por el chamberete Segundo Y tercero teco real Pero la verdad Los tres son muy buenos Realmente así Estuvo algo difícil Los tres superó muy buenos Hay veces que voy de repente A teco real Que a veces sí Me toca no sé Un taco malito O no tan bueno Pero hoy me sorprendió A los tres Nos dieron un buen taco La neta estuvo muy sabrosa En los tres lugares Fue como que Qué pedo Parece que sabían Que íbamos a grabar O algo así Pero no No sabía Estuvo muy chingón La neta Y pues ese fue mi top Primero hay que aclarar Que lo mismo que dijiste La neta Los tres están muy buenos Por algo era de que Las tres mejorcitas Para mí son los mejores tres De la mostrilla La neta Hoy lo comprobé Entonces no es que uno Este malo o algo Sino que los tres son muy buenos Pero obviamente Hay uno Que puede sobre salir más Yo creo que Estamos igual En lo del tacos armando La neta está muy buena Y bueno ahí lo único Que yo le vería Es que a mí se me hace Que no tienen tanta variedad De verduras Y así como los otros dos Y no sé si está igual De buena O sea la verdura Bueno no sé Tal vez era porque No había tanta variedad Pero igual Si está muy buena La carne La neta Si está Te la dan como en pedazos Un poquito más grandecitos Pero está blandita Está jugosa Y pues la tortilla También está muy bien Entonces yo me iré Por tacos armando Primer lugar Ajá Primer lugar A pesar de que están caros La neta vale la pena Que igual no hay Ustedes saben Si ir a ese lugar O no Porque pues si está cariñoso Igual y no más En ocasiones especiales La neta sí En segundo lugar Los cambiaría Yo iría primero Tacorreal Y después chamberete Entonces chamberete Están muy buenos Está jugosa La carne y todo Pero yo me sigo yendo Por tacorreal La parte de que por un poquito De tal vez ¿Cómo se llama? De cariño Que al tacorreal Porque voy más Igual el chamberete Por ejemplo Esta vez que lo probé Fue mi primera vez De hecho Yo también Fue más por eso Porque bueno Si me gusta más El chamberete Que tacorreal Pero si le tengo un poquito Más de cariño El chamberete ¿Sabes? Es como que Ah Que de Casi todo mi Fue de la infancia Iba ahí ¿Sabes? Igual tú pues Vas muy serio Al tacorreal Y te acepto Pero yo creo que fue así Pero pues esos fueron Nuestros top 3 amigos Así es amigos Esa que nos pueden comentar Aquí abajito Su top 3 De estos 3 O si dicen No También me gustan estos 3 O me gustan estos 3 Otros 3 Comentenlo aquí abajito También Me gustaría saber Pero bueno amiguitos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like A la meta ¿Son cuántos likes? 1500 1500 1500 likes Para hacer el tercer episodio Que sería buscando Las mejores hamburguesas De aquí en la ciudad De Hermosillos Sonora Ahí vamos a tener que hacerle Comprar una Partirla en dos Y chingarle Depende también Si nos acompaña el Danny Boy Pues ya También tenemos que comprar dos Yo creo O con una también Es que también está cabrón Resulta cabrón Pero bueno Pues nos vamos a seguir Yo el Fabi Recuerden siguiéndonos en redes O sea Les quiero apreciar Mi Instagram Y mi Twitter Y el del Fabi También para que lo sigan No pueden que publico nada Pero pues Pero pues ya nada más que decir No sé ¿Fuera algo que decías Antes de ver Nada Los quiero Como sano No como nosotros Pero wey Encontramos el mejor taco Sí Entonces ha valido la pena Esta O sea Ya sabemos Ya sabemos cuál es el mejor doggo Ya sabemos cuál es el mejor taco Y precisamente vamos al precio De la mejor hamburguesa Sí mona Se me olvidó decirles Comenten hasta acá abajito Su top 3 de hamburguesas Más buenas de Hermosillo Para agarrar esas tres Las tres que más comenten Vamos a ir a esas tres A las que más vayan ustedes Que más vayan con sus amigos Que digan Ajá Que digan Esta es la mejor Sí mona Ya que yo Y mis compas Siempre las llevamos ahí Están bien buenas Que comentenlas Y ahí Y ahí vamos nosotros Para ver si es cierto Y hacemos ya todo este remario Tú sabes papi Suscribanse al canal Aquí tiene la camarita Pues nos vemos en el próximo Selechuan Bye motherfuckers Oh my God Chindeiro Nani Nani Entonces cuánto va a ser Para pagarte Van a ser 50k Ya sabes 50 mil Dólares Sí dólares Obviamente Está bien Este video vamos a sacar Creo que unos 20 mil dólares Sí claro Y luego pues Te lo pago Bueno en el otro no Sí Te voy a la mitad ahorita Y ya cuando no se mueves Te voy a la otra mitad Y lo voy a hacer Me parece bien Pero no te atrases Por favor Y ya sabes Cómo va a pongo Es que No vale madre Bueno Te voy a apagar Es cura reza No ganamos ni 10 pesos En este video Chido bueno